Bueno, estoy muy emocionada de haber recibido este premio. Es para mí un honor haber recibido un premio de WING España. Llevo 31 años trabajando en el mundo nuclear. Me he dedicado, he trabajado en distintos ámbitos, en la investigación, en la docencia, en la gestión, en la divulgación. Y ahora me ha tocado trabajar en la regulación. Y he de decir que a lo largo de mi vida profesional me he encontrado con muchas mujeres y también hombres que tienen un denominador común en este mundo nuclear y es que ponen pasión y compromiso en su trabajo. Disfrutan de su trabajo. Y esa pasión y compromiso se refleja, por ejemplo, en aspectos como la seguridad nuclear y la protección radiológica. Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta que es la captación de talento. La captación de talento, en el caso nuclear, tiene un matiz. Y es que en el mundo nuclear hay muchas menos mujeres que hombres. En el sector nuclear hay en torno al 20% de mujeres. En este sentido, WING hace una labor magnífica porque en WING hay muchas mujeres que generosamente dan su tiempo para captar talento femenino. Yo ayer participé en un taller de mentoring de WING y recordábamos cómo hace 113 años las mujeres no podían acceder libremente a la universidad. Tenía que pedir permiso a su padre, a su marido, al Consejo de Ministros. En 1910 se aprueba una ley para que la mujer se incorpore al trabajo. Y desde entonces y hasta ahora ha habido una incorporación al trabajo por parte de mujeres que han podido trabajar en los ámbitos de la física, de la matemática y de la ingeniería. Bueno, nuestras madres y nuestras abuelas no han podido trabajar en esos ámbitos de forma muy minoritaria, no han trabajado, pero nosotras sí. Y tenemos que animar a las jóvenes a que trabajen en los ámbitos de la física, de la ingeniería y en general de las carreras STEM. Muchísimas gracias a WING por la labor que realizan y muchas gracias por este premio. Y nada, espero que haya una captación real de talento femenino. Un abrazo a mis colegas de WING.